Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queremos recordar a toda la población interesada que desde la Secretaría de Salud y Acción Social contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, Visalimentos, es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente que le va a pedir la documentación que es muy sencilla a presentar para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta Visa que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Yo soy de la localidad de Las Armas, estoy desde el año 1964. Muy bien porque es un gran beneficio para las armas. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan iniciado el tema de las cloacas, es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloacas. Sí, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú, esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante, muy importante. En un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Buena noche Gracias Gracias por ver el video Acompañarnos Y hasta el próximo video Encuentro